este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información te invito a ingresar en www.aclti.com. Eso es www.acltilatina.com. Todas las empresas en ese sentido tienen una especie de licencia informal para operar que no se saca en ningún ministerio, en ninguna ventanilla, que te la da de manera informal la sociedad en la que tú operas porque esa sociedad entiende que es valioso para ellos que tú existas. Todas las empresas ahora mismo están renegociando esa licencia, las empresas ahora mismo están renegociando con las sociedades en las que operan su licencia informal para operar y las sociedades están pensando de cada una de sus empresas ¿me compensa que estés aquí o ya no recuerdo muy bien porque me parecía bien que estuvieras aquí? Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Danitricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y se parte ahora de este movimiento de Impacto. Temporada 2. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. A lo largo de este podcast entrevistamos y conversamos con líderes, referentes, emprendedores, inversores y justamente recorremos junto a ellos sus historias, aprendizajes, errores, fuentes de inspiración y mejores prácticas, todo enfocado en la transición sostenible, transición hacia el impacto económico, social y ambiental. Les quiero contar que a partir de ahora pueden apoyar este podcast para generar más y mejores contenidos. A partir de 3 dólares por mes, esto lo pueden hacer ingresando en impactlatam.co barra podcast y haciendo clic en quiero apoyar. De esa manera nos van a ayudar a poder traer más invitados, poder seguir expandiéndonos en toda la región. Así que realmente les agradezco ese apoyo y ese tiempo. Y también les pido por favor nos ayuden a expandir este mensaje calificando este podcast en cada una de las plataformas de su preferencia donde lo escuchen y si nos dejan una reseña también más que agradecido. Bueno, muy bien, el día de hoy tengo el gran gusto, privilegio y honor de conversar con Concepción Galdón. Ella es PhD, es doctora. Es responsable del IE, Instituto de España, en lo que es Sustainable Impact Teaching y Research y también directora del IE Center for Social Innovation and Sustainability. Es miembro del Venture Board de Ashoka España, miembro de Harvard Kennedy School Spain Alumni. Es cofundadora y CEO de Puentes Global, una entidad social con foco en la promoción de la empleabilidad de jóvenes y colectivos desfavorecidos y ha sido seleccionada por Equipo España como uno de los 130 expertos desde la sociedad civil con el objetivo de la reconstrucción post-COVID. Entre esto y muchísimas más cosas que hizo Concepción, tiene un currículum fenomenal y una trayectoria increíble. Así que gracias Concepción por sumarte, bienvenida a este podcast de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, quiero arrancar con una frase, como lo hago generalmente mientras iba preparando esta charla, ¿no? Y tengo varias frases que vamos a ir viendo. Hay una que me gustó, que es ya no hay cabida para las empresas que no abracen la parte social y la parte humana, ¿no? Me gustaría saber si me podés contar, si nos puedes contar, ¿a qué te referís con esto o en qué contexto dijiste esto? Bueno, las empresas se están dando cuenta y las que no se acabarán teniendo que dar cuenta por la fuerza, existen dentro del contexto del medio ambiente y de la sociedad y no existen en ningún otro contexto. Es decir, nosotros no vamos a la naturaleza cuando salimos de excursión a la montaña, existimos en la naturaleza y no existimos fuera de la naturaleza. La ciudad más grande y contaminada del mundo es naturaleza y existe dentro de la naturaleza y no hacemos acción social cuando hacemos voluntariado. Todas nuestras acciones son sociales. Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas, cuando contratan un proveedor, lo hacen a través de acciones sociales que ocurren en la naturaleza. Nunca hacen nada que no tenga que ver con la sociedad porque es imposible, porque solo pueden existir dentro de la sociedad. Todas las empresas en ese sentido tienen una especie de licencia informal para operar que no se saca en ningún ministerio, en ninguna ventanilla, que te la da de manera informal la sociedad en la que tú operas porque esa sociedad entiende que es valioso para ellos que tú existas. Todas las empresas ahora mismo están renegociando esa licencia. Las empresas ahora mismo están renegociando con las sociedades en las que operan su licencia informal para operar y las sociedades están pensando de cada una de sus empresas, ¿me compensa que estés aquí o ya no recuerdo muy bien porque me parecía bien que estuvieras aquí? Entonces, en ese sentido, las empresas que sean conscientes de que están renegociando esta licencia y que necesitan que la sociedad se la vuelva a dar y que actúen en consecuencia y que dejen más valor para la sociedad del que se llevan seguirán adelante y aquellas que no se den cuenta y que no generen más valor para la sociedad del que se llevan, eventualmente se irán viendo arrinconadas con menor espacio, menor oxígeno y serán sustituidas por otras que sí tengan esa licencia informal que damos tú, yo, todos los que nos escuchan, sus madres, sus padres, todos nosotros. Interesante esto que decís, ¿no? Y pienso, claro, porque las empresas no nacen de un vacío, ¿no? Nacen de la propia sociedad que les otorga ese espacio, ¿no? Para satisfacer ciertas necesidades, productos, servicios, etcétera. Esto es un poco lo que también hablás en otros momentos, corregime, quizás yo no lo estoy interpretando bien, ¿no? Que vos sos profe y en eso está bueno, del contrato social que se está renegociando o es otra cosa eso. Al final, una empresa, por definición, no porque sea una empresa social ni porque participe del movimiento de la innovación social, por definición una empresa es una organización que genera valor y captura parte del valor que genera, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Durante un tiempo algunas empresas olvidaron que para capturar valor hay que generar lo primero. Entonces, cuando una empresa olvida que necesitas generar... O sea, el foco está en la capturación y también hay que generarlo, hay que otorgarlo, hay que otorgarlo. Eso es. Tú no puedes estar obsesionado con capturar valor. Tú tienes que obsesionarte con generar valor para luego, de forma legítima, capturar parte de ese valor. ¿Qué ocurre? Si tú estás operando en un contexto, en una sociedad, si tú eres una empresa que está creciendo en Argentina, por ejemplo, o en Chile o en España, donde sea que tú estés, y de repente entras en una dinámica en la que cada vez contratas a menos gente, a esa gente a la que cada vez contratas menos, cada vez les pagas menos y peor, estás empezando a declarar tus impuestos en otro país distinto donde pagas esos impuestos y al final estás sobreponderando el retorno sobre el capital y no estás distribuyendo valor a través de rentas del trabajo ni tampoco a través de estado de bienestar por impuestos, pues llega un momento que la gente te mira y piensa, es que no termino de recordar por qué estabas tú aquí, porque al final... ¿Para que existís? ¿Por qué existes? Es que no me acuerdo muy bien por qué consentía que tú existas. No quiero comprar tus productos, no quiero ver tu película, no quiero participar de tu red social, porque no termino de entender por qué si generas problemas de salud mental, maltratas a tus empleados, pagas tus impuestos en otro lado y no sirves para nada útil, pues yo no quiero participar de ti. Sí, y bueno, creo que en el camino se perdieron o se están perdiendo muchas empresas en ese sentido, ¿no? Está bueno pensarlo así, la verdad que quería ponerme en ese lugar porque como decís vos, ¿no? Creo que está bueno, hay que generar valor para brindarlo y eso es parte del equilibrio, no podés concentrarte solamente en generar... No, yo vengo mucho del mundo de emprendimiento, como para que sepas desde ese lugar. Startups y demás, es como, bueno, generemos un modelo de negocio para generar rentabilidad, ta, 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 que el ROI, que la evaluación... Y es como que entras en una parafernalia completamente disociada de muchas veces la problemática social, muchas veces de los estallidos sociales que vemos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero es que a mí eso me parece... Yo estoy muy cercana al mundo del emprendimiento durante muchos años, especialmente el emprendimiento social, pero también el emprendimiento de base tecnológica. Y toda la vida he pensado y he dicho a quien me haya querido escuchar, respeto mucho más un solo cliente que 200 millones de dólares de inversión. Es buenísimo, es buenísimo. Porque dime cuántos clientes... Deja de contarme cuántas rondas de inversión tienes, deja de contarme cuánta gente engañaste para que te dé dinero y más dinero y más dinero. Cuéntame cuánta gente compró tu producto y tu servicio. Porque la gente que compró tu producto y tu servicio lo encuentra valioso y está pagando por algo que encuentra que tiene valor. Si tú estás pudiendo cobrar por algo que tú haces... Porque el emprendimiento, que no es emprendimiento social, también es muy legítimo y el emprendimiento es un generador de valor. Y las empresas son generadoras de valor, de valor para toda la sociedad, salvo que se olviden de ello. Pero si tú realmente estás teniendo un crecimiento saludable en cuanto a que viene por la vía de ingresos, de facturación, porque realmente existe un cliente que encuentra valor en lo que tú estás haciendo, eso debe seguro de estar generando valor porque la gente no es imbécil. No te están pagando si no encuentran valor en lo que les das, si no encuentran suficiente valor en lo que les das. Pero si tú estás teniendo un crecimiento en el que no he visto un cliente ni lo liste ni de cerca, ni sabes qué aspecto tiene un posible cliente, fundamentalmente sobre la base de inversión y más inversión y vendrán usuarios y por ahora nadie me paga, pero eventualmente alguien me pagará. Todos estos modelos de winner takes it all, todos estos modelos sobre grandísimos volúmenes, todo este tipo de... Zero to one, ¿no? Sí, todos estos modelos, a mí, sin generalizar, seguro que alguien tiene un primo que justo es la excepción, ¿no? Pero en general, no cada uno de ellos, pero de media, digamos, son modelos que me preocupan porque en muchos casos dudo que generen valor comparable al valor que capturan. Que si te están engañando o te estás dejando engañar para regalarles tus datos, tú no les estás pagando realmente por un servicio porque tú no tienes conciencia de que lo estés pagando porque la mayoría de la gente no son suficientemente conocedores del valor de sus datos y del valor que están entregando cuando pagan en este tipo de formatos. Entonces, al final, tú entras en una dinámica en la que muy probablemente tú te estás llevando más valor del que estás dejando en la sociedad en la que operas. Y esto me parece que es un problema para la sociedad. En todas las industrias donde eso pasa, ¿vale? Si tú vendes tabaco, claramente estás quitando valor de la sociedad y encima del valor que quitas en forma de salud, además te estás llevando dinero. Pues no lo entiendo, ¿no? Pues de la misma manera, en otras industrias, tú has entrado en una dinámica en la que no estás generando valor. Ni por la vía del valor de tu producto y tu servicio, ni por la vía del empleo, ni por la vía de los impuestos, ni por ninguna vía. O sea, al final, la gente no quiere tu producto. La gente no quiere trabajar para ti. La gente no quiere relacionarse con tu marca. Sí, sí. Y me quedé pensando en esto, ¿no? De premio más o me gusta más un cliente que 200 billones de dólares o una evaluación que podría ser una forma de entender ese valor. Pero bueno, es una evaluación. Me estoy poniendo algo muy técnico y voy a salir porque no... Solamente lo voy a decir como por algo muy puntual y que quede acá. Estamos empezando a ver, y es mi visión, no sé cómo lo ves vos, unicornios, ¿no? Que son esas empresas que valen mil millones de dólares o One Billion Dollar Company. Solo de evaluaciones, tras evaluación de ronda. Es decir, que los unicornios valen porque alguien le puso plata, porque otro puso plata y porque otro puso plata, pero no porque vende. Pero claro... Probablemente no vende nada o vende el 10%. Pero ¿y eso qué significa? ¿No? ¿Eso qué valor tiene? O sea, sin desmerecer a los inversores. O sea, no estoy queriendo decir que todos los inversores son imbéciles, ¿vale? No, 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 para nada, no, no. No, no, sin desmerecer que... Pero hay una burbuja. No, hubo una burbuja. Pero puede existir una burbuja y sobre todo no indica valor para la sociedad. Indica que alguien cree que le sacará más dinero cuando venda tus acciones. Y eso es muy legítimo y está muy bien. Yo te doy una valoración X, entro a esa valoración y lo hago porque creo que otro vendrá que me pagará más. Perfectamente legítimo. Pero eso no es una indicación en absoluto de valor para la sociedad. Es una indicación de valor para el siguiente inversor. Yo apuesto a que el siguiente inversor te valorará más y me comprará lo que yo tengo y ganaré dinero. Perfectamente legítimo. Pero no es una indicación de que eso sea valioso para la gente, para la sociedad, para tus clientes. Que te compren clientes sí es una indicación de que eres valioso para la sociedad. Claro, claro. Está muy bueno. Me voy a ir moviendo de temas como para también ir abarcando. Y estaba pensando esto, ¿no? Y me quiero mover más al mundo de la sostenibilidad, ¿sí? Si me permitís. En estas tendencias actuales que hay, esto que se habla de ESG o ASG, Ambiental, Social y Gobernanza, ESG. ¿Cómo ves vos el momentum hoy con todo lo que ha pasado, el tema BlackRock? Y si puedes hacer como un breve reconto de cómo lo veías en los últimos años a hoy, este tema de los tres factores, de la sostenibilidad y demás. Bueno, esto se ha dado la vuelta. Esto ha encontrado una inercia brutal. Yo llevo dedicándome a estas cosas pues toda mi carrera. Más años de los que estoy dispuesta a admitir, pero pues 15 o así. Y nos vamos a preguntar, ¿verdad? Gracias, gracias. Empecé súper joven, ya con 5 años yo trabajaba en sostenibilidad. Siempre está. Alegoria. Pero realmente en los últimos entre 10 y 5 años, ¿vale? Ha cambiado un montón y se está acelerando muchísimo. Porque está pasando una cuestión interesante que es que tanto los inversores como las empresas empiezan a ver el valor económico a nivel de negocio de pensar en estas cosas. Por dos tipos de variables fundamentales. Por una parte, lo que es gestión de riesgos. Es decir, tú tomas mejores decisiones con más información que con menos. Y si tú como inversor inviertes en empresas que te pueden hablar de lo que están haciendo a nivel medioambiental, social y gobernanza, además de lo financiero, tomas mejores decisiones como inversor, ¿vale? Porque con más información, si conozco más, puedo gestionar mis riesgos mejor. Puedo gestionar los riesgos de lo que se llama stranded assets, por ejemplo, que es que tú tengas activos que no van a valer lo que creo que van a valer porque están sometidos a riesgos de cambio climático, de certificación o activos intangibles que se puedan ir a la porra porque se puedan ir su valor a su suelo porque tienes un escándalo de, yo qué sé, trabajo infantil en la cadena de valor o algo así. Entonces, hay un tema importante de gestión de riesgos. Hay un tema regulatorio importante, ¿vale? Hay un tema de marca y de imagen importante. Entonces, desde una perspectiva de gestión de riesgos, esto está claro. Si yo mañana me compro un apartamento en primera línea de playa y mi banco me da una hipoteca 50 años y dentro de 25 años ese apartamento está dentro del agua porque el agua subió, línea de playa menos 5, mi banco es el orgulloso propietario del 50% de un activo que vale 0, ¿vale? Entonces, este tema de gestión de riesgos es un tema importante que está haciendo que muchas empresas quieran atar fuerte todo lo que están haciendo en temas de medio ambiente, sociedad y gobernanza y qué nivel de exposición tiene. Pero luego hay un tema todavía más importante y más interesante que es todo lo que es generación de valor, es decir, todo el upside. Que a nivel de clientes, toda la población que es especialmente sensible a cuestiones de sostenibilidad o que es toda la generación de millennials y generación Z, hoy suponen el 50% de la población del mundo. Mira. La mitad de la población del mundo. O el 50%. Los millennials no tienen 25 años. Si tienes 40 años o menos, eres millennial. Los millennials tienen hijos, hipotecas... 37, millennial. Muy bien, ahí estás, claro. Muy bien, efectivamente. Los millennials tienen, tenemos hipotecas, tenemos coches, tenemos puestos de responsabilidad en empresas, elegimos seguros, elegimos bancos, compramos bolsos y nos importan estas cosas. Pero es que la generación Z que viene detrás y que tampoco tienen 15 años ya, están obsesionados con estas cosas. Entonces, hay un tema de generación de valor para el cliente que tienes, que cada vez más es un cliente que estas cuestiones les importan. Y también hay un tema de atracción de inversión, que es que objetivamente hoy, para la misma rentabilidad, es más fácil financiarte si eres, que se llama ESG compliant, que si no lo eres. Entonces, dentro de todo el mundo de inversiones ESG hay un montón de realidades diferentes y hay muchísimo greenwashing. Esa es la realidad. El sector financiero hoy es probablemente el sector en el que más greenwashing hay. Hasta hace un cuarto de hora cualquier banco cogía el brochure de un bono normal, le ponía en la primera página la foto de un árbol, lo llamaba bono verde y se quedaba tan encantado. Pero en torno a ese greenwashing han ido surgiendo la taxonomía de la Unión Europea, hay distintos criterios y la gente se va sofisticando más. Entonces, independientemente de que pueda haber greenwashing dentro de todo este espacio, cada vez es más serio, cada vez es más sólido, cada vez hay más fondos que realmente lo están haciendo bien, cada vez es más difícil hacer greenwashing en este espacio. Y según datos de Bloomberg Intelligence se espera que dentro de pocos años, creo que es en 2025, un tercio de todos los activos bajo gestión en el mundo sean ESG. Eso 2025 dijiste, ¿no? 2025. Entonces, la financiación ESG no es decoración en el mundo. Es un montonazo de dinero que no está disponible para ti si no cuidas estos temas. Claro, claro. Una pregunta, profe. En este espacio voy a ser al mundo del negocio a la profe, ¿no? Pero te quiero preguntar, esa es como la tendencia, ¿no? Del ESG, como que ha ido creciendo, llegar al one trillion de assets, o sea, de activos que tengan que ver, entre comillas, con lo sostenible verde y diferentes labels. Pero en las últimas semanas, no sé si lo has visto, está muy contemporáneo esto, ¿no? Está esta nueva carta de BlackRock, este asset manager más grande del mundo, maneja los activos, los que tienen la plata al final del día, ¿no? Sí. Y año tras año, el CEO, y lo comparto para la audiencia, quizá está bueno para que lo vean, Larry Fink, viene haciendo como cartas a los accionistas, bancando, vamos a decir, la movida sostenible o impacto, ESG. Y en la última carta, a raíz de todo lo que está viviendo Estados Unidos, la posible recesión o no, etcétera, no habló o no puso el tema de ASG o sostenibilidad. Y hay como esa sensación, por lo menos lo que yo converso, de que está perdiendo momentum un poco esto. No sé, ¿qué pensás vos de eso? Es simplemente un perceptivo esto, ¿no? Sí. No, 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 no es solo perceptivo. A ver, el amigo Larry, lo primero que pasa es que, teniendo mérito lo que ha hecho y reconociéndoselo y que ha sido un grandísimo impulsor de este movimiento y no le quitó ningún valor a lo que hace, pero él no se convirtió nunca en un fondo de inversión de impacto. O sea, yo creo que, dentro de la gente que escucha tu podcast estarán familiarizados con los fondos de inversión de impacto. La inversión de ASG no es lo mismo que la inversión de impacto, ¿vale? La inversión de impacto es una forma muy pura de inversión de ASG. Es decir, es inversión que solo va a aquellos que están transformando el mundo a mejor. La inversión de ASG no es así. La inversión de ASG lo que busca son proyectos que tienen controlado su ESG, ¿vale? Que tienen mapeado, controlado y que hacen una gestión proactiva de su ESG. Además, trata de meterse, sobre todo en los fondos que lo hacen mejor, en proyectos más serios, más alineados con renovables, descarbonización, desigualdad, lo que tú quieras. Pero BlackRock nunca se convirtió en un fondo de impacto. Entonces, lo digo porque a lo largo de todos estos años ha habido muchas decisiones que ha tomado BlackRock que no me han gustado o que yo no hubiera invertido así, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, FTX, ¿no? Por ejemplo, yo no veo qué impacto tienen muchas de esas inversiones, pero, por ejemplo, cuando él en diciembre de 2018 publicó la primera carta hablando de su outlook para 2019, que fue la primera vez que le hablaba de Purpose and Profit y que fue cuando todo el mundo se cayó de la silla escuchándole a él hablar de estas cosas, pues a la vez más o menos estaba comprando acciones de Aramco, ¿vale? En Arabia Saudí. Entonces, Saudí y Aramco, ok. Sí, entonces, hoy langas, ¿vale? Entonces, ¿qué pienso yo? Yo lo que pienso es que todos los temas ESG, la tendencia que se ve es que tuvieron un crecimiento muy exponencial, ¿vale? Ahora lo que se ve es que siguen creciendo, pero no de forma tan exponencial, que también es normal. Y lo otro que pasa es que a medida que nos estamos poniendo más profesionales y más serios, ¿con qué significa ESG? Y tú ya no te puedes llamar ESG porque pongas una foto de un árbol en tu brochure, claro, esto necesariamente va a crecer más despacio porque si yo ya realmente lo tengo que ser y yo ya me tengo que poner a buscar proyectos que lo sean y yo ya tengo que tener un mínimo nivel de coherencia porque tengo que respetar la taxonomía de la Unión Europea y tengo que decirle, si estoy en Europa, por ejemplo, a mi regulador, si esta inversión es artículo 8 o no es artículo 8, lo que sea, todo lo que es el marco regulatorio, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Entonces, este aplanamiento en la curva de crecimiento es el precio que pagamos por hacerlo de verdad. Claro. Por hacerlo seriamente. O sea, vuelve como una transición natural esto, ¿no? Sí. Como que algunos se van a terminar bajando finalmente porque no van a poder ser compliant con eso o van a tener que transicionar, ¿no? Claro, yo lo veo como algo natural, incluso deseable. Es decir, yo no quiero vivir en un mundo en el que todos los fondos de este mundo y todo el dinero de este mundo se puede llamar ESG, inviertan en lo que inviertan y hagan lo que hagan porque ponen su logo verde. Es que esto es ridículo. Y ese no es el objetivo. Claro, y es lo que puede llegar a pasar. Entonces, el objetivo de impulsar la inversión ESG no es que toda la gente de este mundo llamando a su departamento de marketing y pidiéndoles que cambien el logo de color puedan pasar a decir que son ESG y que entonces podamos decir tú y yo que en vez de ser un tercio de los activos bajo gestión son el 90% de los activos bajo gestión. Porque sería mentira. Porque no habría nada debajo de eso. Sería solo marca. Lo que es razonable es lo que está pasando, que es que se está desarrollando tanto tecnología de inversión como medición de KPIs, sistemas de accounting de este tipo de cosas, marcos regulatorios. Se le está metiendo profesionalidad a lo que significa invertir en ESG y a medida que se le pete profesionalidad, pues razonablemente los fondos se lo piensan porque ya no es ah, esto es una tontería, cambio mi logo y ya está, digo que soy ESG. No. Si digo que soy ESG tengo que tomar decisiones diferentes. Entonces, puede también pasar que dentro de un paraguas tengas que hacer fondos específicos, que a mí eso también me parece que puede ser lógico. Es decir, si tú tienes un fondo enorme entero y quieres seguir invirtiendo en otras cosas, pues tú puedes decir, mira, pues esta es mi subfondo, ¿no? Que yo me he levantado bajo mi paraguas que es ESG y esto es todo lo otro que hago que no es ESG. Pues fenomenal. Lo otro que también está pasando y que no sé hasta qué punto afecta a BlackRock, pero es posible que sí, es que en algunos entornos se está convirtiendo todo el término ESG de la palabra, ¿vale? El uso de esa palabra se está volviendo algo muy sensible políticamente en Estados Unidos especialmente. Entonces, se vuelve una palabra como un poco tóxica. Entonces, hay algunas geografías donde la gente no se siente cómoda, o sea, hacen lo mismo, ¿no? O sea, que es invertir con criterio básicamente porque si te importan tus accionistas y tus inversores, lo normal es que prefieras tener más información y no menos y lo normal es que quieras invertir mejor y no peor. Entonces, hacen las mismas cosas, pero es triste, pero tienen cuidado con cómo lo llaman porque es fácil que de repente te acusen a nivel ideológico de unas cosas u otras. Esto en muchos contextos geográficos no pasa, ¿no? Pues por ejemplo, desde Europa es muy difícil entender esta historia porque en Europa no pasa, en la mayor parte de América Latina no pasa, en la mayor parte de América Latina no hay ningún tipo de problema en este sentido y es absurdo, ¿no? Yo creo que en mucha parte del mundo como es América Latina, como es Europa, el diagnóstico lo tenemos claro en cuanto a los problemas que tenemos y quizá nos peleamos sobre cuáles son las soluciones, ¿no? Pero hay mucho que está asumido. Bueno, América Latina claramente también porque estáis a nivel de biodiversidad con muchísima biodiversidad y valoráis muchísimo vuestro patrimonio natural porque lo tenéis y en muchos otros lugares del mundo no lo tenemos, ¿no? Y tenéis algunos de los países con más biodiversidad del mundo en América Latina y hay esa conciencia pero también a nivel social porque también estáis expuestos a problemas de desigualdad, a problemas de pobreza que en otros lugares del mundo no y está muy asumido muchos de los problemas y la necesidad de resolverlos. pero hay otros lugares del mundo como desafortunadamente Estados Unidos donde esa conversación en algunos entornos es más complicada. Entonces, yo lo que veo es que muchos gestores de activos lo que están es cuidando su lenguaje para que no les ataquen y básicamente están haciendo cosas parecidas a las que hacían, buenas, malas y regulares pero es que BlackRock nunca ha dejado de invertir. BlackRock nunca dijo y nunca más en mi vida voy a invertir en ninguna cosa que no sea verde. Ellos están haciendo lo mismo que hacían. Perdona, te hago una pregunta para cerrar ese punto porque me parece bueno cuando vos decís que los atacan o tienen algún tipo de presión o no está bueno comunicarlo como patrones ambiental, social y de gobernanza. ¿No? Sí. ¿Por qué se da eso? Quizá lo que no está costando ampliarlo eso. ¿O es por un tema de la conversación política que hay en Estados Unidos? Sí. ¿Es más por ahí va la cosa? Tiene mucho que ver con la conversación política que hay en Estados Unidos. Tiene mucho que ver con cuestiones históricas en el país que en parte es lo que informa la situación política que tienen. Bueno, Estados Unidos es un gran lugar. Yo he vivido allí y es un lugar querido para mí. Las formas que tienen distintas de otras regiones del mundo de relacionarse entre ellos con los demás y que derivan en este tipo de cosas tienen raíces históricas profundas y en ese sentido son perfectamente legítimas. Son cuestiones culturales absolutamente legítimas y respetables como las cuestiones culturales diferentes que habrá también en distintos lugares de Europa o América Latina. Me parece que es importante que no es que vengan de un sitio ni mejor ni peor sino que es un contexto histórico diferente y allí hay toda una cuestión política muy polarizada en torno al concepto de libertad que para ellos es muy importante y en torno a conceptos de liberalismo de otra serie de cosas que allí se viven un poco de otra manera y de alguna forma parte del espectro político ha conseguido secuestrar esta conversación y hacer equivaler algunas palabras a términos muy relacionados con regulación más dura con control con falta de libertad que allí se digieren mal que bueno en todo el mundo se digiere mal quiero decir yo tampoco quiero perder libertad pero bueno allí se digiere especialmente mal por el contexto histórico de ellos entonces bueno desafortunadamente el marco político ha secuestrado parte del lenguaje y eso afecta en gran parte a las conversaciones que es práctico tener o no tener y hay algunas empresas que bueno pues que piensan que no es práctico usar según qué lenguaje porque no les sirve bien y no lo usan quizá no es el caso de BlackRock quizá hay muchos otros motivos pero sí que es algo que se está dando y que entonces pues muchas organizaciones y muchas empresas bueno pues para evitarse el problema pues no usan la palabra de que no solo la palabra SG sino términos en relación con sostenibilidad con no sé qué sabes todas estas cuestiones y bueno es no sé no sé si es bueno o malo o medio pensionista pero pero es lo que es ahora mismo bien estamos conversando con Concepción Galdón ella es la responsable del IE en el Instituto de España acerca de temas de Social Innovation Sustainability Research de estos temas Concepción quiero consultarte y también entender un poquito más quizá está bueno que cuentes el trabajo que realizan y que llevan adelante desde tu rol desde el Centro de Emprendimiento y también desde el área de Research puntualizando en no sé si querés compartir alguna algún programa puede ser esta alianza y los concursos que tienen también desde el área de Research Sí pues mira yo ahora en el Centro de Emprendimiento trabajé pero ahora dirijo el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad y desde ahí el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad bueno yo tengo dos posiciones en IE como describías antes por una parte dirijo el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad y por otra parte distinta y separada dentro de la oficina de Sostenibilidad llevo toda la parte de Teaching and Research toda la parte académica entonces la diferencia entre estas dos cosas es que el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad que cae debajo de la Fundación IE mira hacia afuera lo que es una ventana de impacto de IE hacia afuera de IE mientras que el trabajo que hacemos en la oficina de Sostenibilidad tiene mucho que ver tiene impacto hacia afuera obviamente que es nuestro objetivo final pero tiene mucho que ver con la sostenibilidad del propio IE y ahí mirar cuál es el contenido en sostenibilidad de nuestros programas de nuestra investigación etcétera dentro de lo que es el centro y de lo que hacemos desde Fundación IE en el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad pues sí que te agradezco que me recuerdes como las distintos partnerships que tenemos y gracias a los cuales nos conocemos tú y yo porque hay uno espacialmente que es el que mencionas donde quizá hay algunos de las personas que te escuchan que podrían tener ahí una buena oportunidad nosotros trabajamos junto con Fundación Mafre como partner académico en los premios Fundación Mafre la Innovación Social estos son unos premios que Fundación Mafre conceptualizó y lanzó con nuestro apoyo hace ya unos años están ya en su sexta edición y cada año buscamos innovadores sociales por toda América Latina ahora también Estados Unidos y Europa también que estén trabajando en categorías que están alineadas con aquellas cosas en las que Fundación Mafre puede apoyar verdaderamente donde tienen conocimiento y pueden apoyar también con la dotación económica del premio pero también con su conocimiento estas categorías son salud innovación en materia de salud innovación en materia de longevidad aging como generamos un mundo en el que todas las personas en todos los momentos de su vida se sientan valiosas no tanto desde la perspectiva de dependencia sino desde la perspectiva de valor del valor de todas las personas en todas las etapas de su vida y por último todo lo que tiene que ver con movilidad que sea sostenible que sea segura que evitemos daños no intencionados a las personas en distintos contextos entonces en estas tres categorías buscamos innovadores sociales que optarán a un premio de 40.000 euros a fondo perdido como donación para su proyecto ahora mismo estamos a punto de celebrar la gran final que será en mayo de la presente edición donde los candidatos de América Latina vendrán junto con candidatos brasileños que los separamos por el idioma estadounidenses y europeos a Madrid al evento de premiación y donde se elegirán los tres ganadores y en octubre previsiblemente abriremos la siguiente candidatura entonces si alguien que nos esté escuchando tiene un proyecto de innovación social en estas categorías es importante estar ya con ello a tiempo completo al menos una persona tener un prototipo ya validado con usuarios para poderse candidatar no es una competición de ideas es una competición de proyectos de verdad pero pero será genial contar con su candidatura y si llegan a ser finalistas ya solo por ser finalistas tendrán un premio muy importante que es participar de la Red Innova que es la comunidad de premiados de todas las ediciones donde uno puede participar hasta que quiera por vida si quiere donde recibe formación acompañamiento networking con todos los demás innovadores sociales de ediciones anteriores y la experiencia de verdad increíble de venir a Madrid puedo decir que es increíble con la boca bien grande porque no la organizamos nosotros desde IE la experiencia del viaje y de la premiación la organiza el equipo fantástico de Fundación Mafre y de verdad es espectacular si luego además te llevas 40.000 euros pues mejor que mejor pero pero ya incluso ser finalista es es toda una experiencia fantástica bien ahí entonces el concurso podés tenés recordás la dirección si no lo podemos dejar después en los links donde pueden tener más información lo pueden lo pueden encontrar toda la información en la página web de Fundación Mafre donde ahí tienen una parte de premios hacen un trabajo espectacular tienen un montón de premios distintos estos son los premios Fundación Mafre en la innovación social y de todas formas te pasaré el link para que lo puedan ver perfecto y si están interesados pues puede ser bonito que sigan el evento de premiación que se publicará también online de este año para que vean que cuando digo que es espectacular no exagero ni un poco solo buena me gusta me gusta incluso hay startups que hoy ya son unicornios como por ejemplo Betterfly dale si 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 ellos participaron fueron semifinalistas concursaron en los premios tenemos por ejemplo como ganadores Navilens que es una empresa española que ahora tiene su tecnología en Nueva York MJN que es una empresa que está haciendo un trabajo espectacular en detección de crisis epilépticas bueno en la web también cuando se lo pase pueden ver todos los finalistas y premiados de ediciones anteriores que bueno están haciendo un trabajo sensacional y seguro que muchas de las personas que te siguen son fortísimos candidatos para esta competición fenomenal bueno ahí vamos a dejar el link entonces de estos premios a la innovación social de 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 Mapfre y el IE para todos aquellos que estén emprendiendo que estén comenzando una idea y demás bueno Concepción me quiero meter en los últimos temas como para ya ir redondeando pero hay un tema particular que a mí me gusta mucho y que vi que vos estás metida que esto es este tema de la longevidad el tema de este silver economy que le dicen economía plateada envejecimiento activo envejecimiento 2.0 y muchísimos sinónimos más vos específicamente tuviste una conversión ahí con Pascual Bruckner que es un un filósofo muy bueno y una de las frases que 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 tomé ahí de 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 una de las publicaciones que hiciste es que la longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad y exige una nueva mirada sobre qué significa vivir bien cómo se es feliz cómo se estructura la soledad inter intergeneracional ¿no? la conversación es larga y todos aquellos que quieran lo pueden ver en tu linkedin que lo dejaremos luego pero me interesa que puedas compartir qué fue lo que más te llevaste este intercambio y cómo ves todo este mundo de esta nueva economía plateada que le dicen ¿no? Una de las iniciativas que tenemos en el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE es un observatorio de demografía y diversidad generacional que compartimos con nuestro centro de diversidad y ahí nuestro foco de investigación principal en la actualidad es la colaboración intergeneracional nosotros empezamos investigando más sobre cuestiones relacionadas con transformación demográfica pero eventualmente hace ya dos o tres años nuestro foco cambió porque nos dimos cuenta de que la longevidad no es una cuestión de personas mayores la longevidad nos afecta a todos de hecho una de las cosas que hablo con Pascal y que a mí me metió mucho en el tema de longevidad es que yo tengo una hija de seis años y porque tengo una hija de seis años necesito saber sobre longevidad porque yo no la puedo educar igual si pienso que ella va a vivir cien años ciento diez años y va a tener que reinventarse muchas veces y se va a jubilar con ochenta años que si yo pienso que ella va a vivir ochenta años y se podrá jubilar de otra manera y vivir de otra manera ¿no? esto reta mucho toda la colaboración intergeneracional porque en este momento tenemos el mayor número de generaciones que han coexistido nunca en el mundo y sobre todo en nuestras empresas porque hemos alargado no solo la esperanza de vida sino la esperanza de vida saludable entonces eso significa que en nuestras empresas tenemos el máximo número de generaciones trabajando juntas necesitamos reencontrar la manera de relacionarnos y de interdependernos de otros ¿no? en esta dicotomía que vemos desde el observatorio de la dependencia a la independencia ¿no? y en esta tensión entre independencia y dependencia entre las generaciones nosotros apostamos por la interdependencia ¿no? y cómo podemos aprender unos de otros y colaborar juntos Pascal Bruckner es un filósofo fascinante verdaderamente y me interesó mucho con él esta idea que tú mencionas no solo de la parte económica obviamente la longevidad es una oportunidad económica espectacular y para todas las personas que te siguen si están pensando en qué espacio emprender con una perspectiva social la longevidad es todo oportunidades solo hay oportunidades dentro del ámbito de la longevidad es más difícil hacer algo que no sea una oportunidad que algo que sí que lo hagas mal en el ámbito de la sostenibilidad o sea en el ámbito de la longevidad porque afectarás positivamente la conversación de sostenibilidad desde la perspectiva social seguro si eres capaz de generar un producto o un servicio que mejore la calidad de vida de todas las personas en todas sus etapas ¿no? entonces este foco que no es en tienen canas pero tienen dinero vamos a sacárselo ¿no? sino que es todos tenemos derecho a ser felices en todos los momentos de la vida y cómo les acompañamos y cómo nos acompañamos para ser felices y qué puedo hacer yo para que todas las personas sean felices en todos los momentos de su vida para que una persona en cualquier momento de su vida pueda viajar pueda salir a comer pueda ir con sus amigos pueda trabajar pueda aportar valor a la sociedad en todos los momentos de su vida ¿no? con esa autonomía y ahora hay una perspectiva interesante que es todo lo que es la longevidad en el hogar y en la autonomía reimaginar nuestra manera de gestionar la entrada en la dependencia es que hacemos a las personas dependientes muy pronto porque nuestro único paradigma ahora mismo es o bien estás tú suficientemente bien como para vivir solo en tu casa o bien las siguientes que te pongo en una residencia de ancianos en una residencia que encima es la experiencia el que la reinvente realmente se merece ser millonario porque las experiencias de la residencia son un desastre claro pero entonces lo que necesitamos es reinventar todo el concepto es que ¿por qué solo tenemos dos paradigmas? ¿por qué en cuanto a que una persona tiene X años no quiero ofender a nadie que nos esté escuchando pero pues 75, 80 imagínate y quizá ya no su familia tiene preocupación se puede caer no puede estar sola quizá hay cosas que no se ocupan pero en realidad esa persona está perfecta está bien no necesita estar en un hospital que muchas residencias son como una especie de hospital peor necesitamos imaginar nuevas soluciones entonces cuando tú lo miras desde este paradigma como lo miraba Pascal de la felicidad de las personas de cómo te hago feliz cómo te doy una vida plena y cómo yo como emprendedor como innovador social genero soluciones para que tú tengas una vida plena y para que el resto de la sociedad la tenga contigo volviendo al principio de la conversación entro en un paradigma en el que genero muchísimo valor y porque genero muchísimo valor puedo capturar parte de ese valor y lo puedo hacer de forma legítima porque la sociedad en la que opero entiende perfectamente que sí quiere que mi empresa esté en el seno de esa sociedad está muy bueno además además de una tremenda oportunidad una tremenda necesidad social ¿no? y no solamente desde desde los productos servicios y te llevo hasta el hasta el final ¿no? este muerte digna que es un lugar tremendo donde todavía no no vemos nuevas formas quizá no tantas nuevas formas ¿no? bueno pero y ahí es toda una conversación lo que pasa que quizá nos metemos más en el aspecto médico ¿no? pero del rol de los cuidados paliativos ¿no? ahí conozco una persona que es enfermera de pediatría de cuidados paliativos porque los niños también se mueren y se nos olvida que se mueren y se tienen que poder morir bien se tienen que poder morir tranquilos sin dolor acompañados por sus familias ¿no? yo muchas veces me cuestiono pues todo este tema ¿no? como intentamos ocultar la muerte intentamos ocultar el dolor intentamos meter a nuestros mayores en armarios porque no queremos ver que acabaremos dependientes como ellos es que en el mejor de los casos tú y yo acabaremos discapacitados en el mejor de los escenarios tú y yo seremos discapacitados porque nos haremos mayores nos moveremos peor veremos peor en el mejor de los escenarios será así ser discapacitado no significa tener una discapacidad no significa que no puedas ser feliz no significa que no tengas una vida plena lo que necesitamos es que nos den la oportunidad de tener una vida plena de viajar cuando tengamos 85 años 90 quizá no nos podamos mover igual de bien quizá no podamos escuchar igual de bien o ver igual de bien queremos disfrutar de la vida igual ¿verdad? y cuando faltemos queremos faltar bien y faltar bien queremos tener la libertad de decidir como faltamos y yo me pregunto muchas veces las personas que que optan por la eutanasia por ejemplo ¿no? por llevarlo al extremo de la conversación ¿hasta qué punto están eligiendo morir o están eligiendo simplemente no sufrir? porque no les estamos dando otra opción distinta de no sufrir que no sea morir entonces ahí hay muchas conversaciones de grandísimo valor social sobre cómo acompañamos a todas las personas en todas las etapas de su vida ofreciéndoles la libertad de elegir cómo quieren vivir esa etapa pero de elegir de verdad no porque las opciones que tienen son tan malas que al final se quedan con la menos mala de las terribles opciones que les quedan ¿no? una persona mayor que no viaja que no disfruta de la vida ¿está eligiendo no disfrutar de la vida o no le estamos dando las opciones para que pueda disfrutar de la vida siendo que no puede caminar tan bien que no puede ver tan bien? ¿está eligiendo apartarse de su familia o no le estamos dando la forma de disfrutar de su familia? ¿le está eligiendo ir a una residencia de ancianos o no le estamos dando la oportunidad de vivir de otra manera? entonces ahí hay una oportunidad inmensa para todas aquellas personas que sí quieren mirar a la cara las experiencias de dolor de los demás y encontrar la forma de que todos podamos ser felices en todas las etapas totalmente y yo siento que muchas veces cuando se ven innovaciones en este campo y demás no tienen esa empatía social ¿no? de este es un gran problema no lo resuelve solo la tecnología o un o un Uber de ¿entendés? no se resuelve así solamente porque acá hay como un factor adicional definitivamente necesitamos tecnología sin tecnología no resolvemos nada es mi forma de verlo pero efectivamente no necesitamos solo tecnología necesitamos tecnología centrada en las personas tecnología que parte de la empatía ¿no? y de conocer la experiencia de vida de esas personas a las que quieres ayudar y qué significa para ellos hacer una experiencia de vida plena hacer una experiencia de vida feliz y me lo lleva a cualquier otro ámbito de la vida si estás trabajando en el espacio de la educación si estás trabajando en el espacio de la salud en general si estás trabajando en el espacio de la movilidad en cualquier espacio en el que estés trabajando primero va el conocimiento profundo de tu usuario y de qué significa generar valor para tu usuario qué es valioso para él y una vez que eso se comprende entonces es mapear la cadena de valor que te puede llevar a generar ¿no? eso que es valioso para tu usuario y meter toda la tecnología que puedas en todos los lugares donde tenga sentido si te ayuda a generar más valor y a mejorar en cuanto a tu estructura de costes para poder crecer más ese impacto que estás teniendo y no meter tecnología donde es absurdo porque va a quitar valor en vez de generar más valor pero si tú no eres capaz de comprender lo primero cuál es la necesidad de tu usuario no vas a ningún lado pero esto no es distinto del emprendimiento en general es que nos hemos despistado totalmente sobre qué significaba emprender y qué significaba tener una empresa es que emprender y tener una empresa partía de identificar un problema que tiene tu cliente o una necesidad la comprensión profunda de esta necesidad y de este problema y tu capacidad para generar valor que luego puedes capturar o sea es que vuelvo es que realmente quiero también como hacer una defensa del emprendimiento en general y de las empresas en general conceptualizadas como tales es que en algún momento a algunas personas se les olvidó que una empresa siempre fue esto bueno podríamos quedarnos horas ciertamente conversando me parece súper súper interesante te voy a hacer tres preguntas finales que son las rapid fire questions preguntas para ir cerrando si tuvieses que regalar un libro serie o película a otra persona cuál sería puede ser de algunos de los temas que tocamos otros que te hayan influido en los últimos seis meses o antes pues bueno tengo unos pocos pues yo soy así como un poco ecléctica en lo que leo entonces va a haber un poquito de todo soy muy fan de Amartya Sen y me gustaría recomendar un libro que se llama Democracy as Freedom no sé si está traducido en español como democracia como libertad o algo así es un libro de hace muchos años pero que y que yo leí antes de estudiar la carrera hace muchos años antes del grado pero que realmente me ayudó a mirar algunas cosas que yo daba por hechas desde otro lugar y lo recomiendo mucho recomiendo mucho también un libro de Hyde del psicólogo Hyde que se llama The Happiness Hypothesis la hipótesis de la felicidad no tiene nada que ver con el anterior pero es un libro muy bonito que hace un recorrido por las filosofías y tradiciones religiosas y también lo que sabemos en la psicología del comportamiento y la psicología experimental y lo que viene a decir es bueno si distintas culturas en distintos lugares y la filosofía y la psicología demuestran que X cosa a la vez es importante si tradiciones culturales que nada tienen que ver entre sí y también los psicólogos hemos identificado X cosas como importante para la felicidad pues quizá es que es importante para la felicidad si tantas personas han aterecido igual lo tenemos que tener en cuenta y está muy bien esquita y me gustó mucho y el último libro que voy a recomendar igual va a parecer una tontería pero me ha recordado mi hija hace poco el que fue mi libro favorito durante muchísimos años de mi vida que es un libro que es de niños pero tiene moralejas para los mayores que es Momo de Michael Lende Michael Lende es el mismo autor de la historia interminable y de tantos otros libros y es un libro sobre el tiempo sobre el valor del tiempo y bueno si a alguien de los que nos escuchan le divierte la literatura infantil pues lo recomiendo también interesantes interesantes esos tres bueno los vamos a dejar en los links de este episodio así ustedes pueden hacer clic y buscarlos si tuvieras que darte un consejo a vos mismo a vos misma cuando tenías 15 años o en la adolescencia cuál hubiese sido puede ser una frase puede ser un simplemente un dale para adelante pues yo me diría que la mayoría de las cosas que pasan en la vida no tienen tanta importancia realmente vamos a arrancar de ahí yo diría chica relájate que no no todo hace falta planearlo no todo hace falta tenerlo previsto la gran mayoría de las cosas que te van a pasar no son tan importantes muy pocas cosas son importantes y vale la pena apostar por ellas muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy son importantes vale la pena apostar por ellas y luego la vida está llena de cosas que solo nos quitan energía y nos despistan de lo que importa de verdad está bueno bueno y cómo ves tu país España no y también quizá alguna vinculación con Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años referidos a estos temas que venimos hablando de sostenibilidad cómo ves cómo ves cómo ves ese futuro cómo cómo lo vislumbras pues yo creo que estamos en una ventana de oportunidad espectacular espectacular y que tanto tanto en España como en América Latina en el que tenemos la oportunidad realmente de tomar el control control relativo verdad porque el control sobre el futuro nunca existe del todo pero tomar el control sobre el impacto que tenemos a nivel de sociedad y de medio ambiente y virar el rumbo creo que estamos caminando que nos hemos dado cuenta de que estábamos caminando muy deprisa hacia un lugar en el que no queremos estar y que y que una vez que hemos tomado conciencia de que caminábamos muy deprisa sí pero hacia un sitio al que no queremos ir tenemos la oportunidad de empezar a caminar al principio quizá más despacio al principio con más esfuerzo y luego espero que más deprisa hacia un lugar en el que preferimos estar hacia un lugar al que sí queremos ir y bueno yo prefiero ir más despacio donde quiero estar que ir muy deprisa a un lugar en el que no quiero vivir ¿no? y yo veo el futuro como bueno yo creo que tenemos esta oportunidad de abrazar una nueva manera de hacer las cosas creo que que este crecimiento grande de población millennial y Z es una gran oportunidad que la transformación de la demografía es una gran oportunidad y que si realmente apostamos por las cosas que son importantes América Latina tiene una oportunidad espectacular porque es que tenéis tanta riqueza riqueza natural tenéis tanta riqueza demográfica que en otros lugares del mundo no tenemos que es que puede ser impresionante ¿no? lo que se puede llegar a hacer en tantos países allá y en Europa pues con nuestros propios retos distintos y con menos riqueza natural y demográfica que vosotros pero también con la oportunidad de estar en la dirección correcta y para España este lugar ¿no? a medio camino entre el futuro de Europa y lo que pueda pasar en América Latina pues es un privilegio realmente es un privilegio y lo que espero es que sepamos verlo y que sepamos aprovecharlo Muy bueno ¿algo más que te gustaría querida profe Concepción compartir con esta audiencia que no comentaste que no mencionaste antes de cerrar? Pues lo único que querría añadir es que todos los temas que hemos comentado son extremadamente complejos muy difíciles incluyen muchas variables moviéndose a la vez y además son dinámicos ¿no? algo es sostenible solo si lo es en el tiempo entonces solo podemos saber si algo fue sostenible con el tiempo por eso me cuesta y me gustaría como si mandar este mensaje no juzgar demasiado lo que pasa en un lugar o en otro ¿no? no quedarnos en esto es bueno o es malo o las posiciones de cero o uno porque incluso en lugares o en en industrias en espacios donde ocurren cosas que no entendemos o que no están alineadas con nosotros todo es tan complejo que probablemente hay razones legítimas por las que eso está pasando y si no las comprendemos no las vamos a poder llegar a cambiar y de la misma manera en lugares donde están pasando cosas que sí son interesantes y que nos gustan y que avanzan en la sostenibilidad se mezclan con otras cuestiones que quizá no son tan coherentes y esto no nos puede llevar a la parálisis no nos puede llevar a la desesperanza sino que simplemente tenemos que entender que es normal que que todo esto pase es lo normal incluso es deseable porque a medida que avanzamos y que nos ponemos más serios y que realmente queremos implementar las cosas y que no estamos solo en wishful thinking pues nos vamos a ir encontrando con las incoherencias normales de las personas con el día a día de cada uno y con las dificultades de implementar cuestiones súper complejas en países distintos con tradiciones históricas diferentes entonces todo esto es normal y es deseable y es perfecto y está genial y ocurre porque estamos en la dirección correcta y no nos debe de parar a por ello entonces exacto muy bien ¿dónde es el mejor lugar para aquellos que quieran escribirte contactarte puede ser por el concurso puede ser por alguna sinergia con el IE lo más fácil es a través de mi mail que está online es súper fácil de encontrar gente muy extraña me encuentra así que estoy segura de que todo el mundo me puede encontrar pero bueno para ahorrarles el tiempo de buscarme es concepcion.galdon arroba ie.edu también me pueden escribir en LinkedIn pero bueno es verdad que LinkedIn lo miro un poquito menos sí y te bombardea muchas veces y bueno pero yo contesto yo contesto a todo el mundo en LinkedIn en el email yo contesto a todo el mundo porque mucha gente me ha contestado a mí lo que es verdad es que a veces puedo tardar un par de meses en contestar y quizá mi respuesta ya no es relevante puede pasar puede pasar bueno muchísimas gracias por compartir un poco acerca de tu recorrido tus aprendizajes y tus visiones ciertamente mucha gente le va a interesar a mí por lo menos me interesó yo lo pasé bien aprendí así que te agradezco querida Concepción por este espacio no va a ser el último probablemente a futuro podamos hacer otra instancia donde haya alguna novedad algún release que hagan algún informe o algo para compartir que sea interesante acerca de estos temas te parece perfecto bueno muy bien entonces ahí la tuvimos a Concepción Galdón conversando acerca de todos estos temas muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de conversaciones con impacto por prestarnos su oído su tiempo y su oreja los invito a que ahora nos apoyen para seguir generando más y mejores contenidos en este podcast por tan solo tres dólares por mes ingresando en www.impactlatan.co barra podcast y haciendo clic en quiero apoyar también les invito y les pido que nos ayuden a expandir el mensaje calificando con un rating y una reseña en cada una de las plataformas de su preferencia donde escuchen este podcast para seguir mejorando si te gustó este episodio compartilo si no te gustó escribinos a info para poder mejorar y como siempre los invito a sumarse a la comunidad ingresando en www.impactlatan.co así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de conversaciones con impacto donde sea que estén buenos días buenas tardes y buenas noches muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con impacto te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo ingresa ahora en www.impactlatan.co sumate y se parte ahora de este cambio www.impactlatan.co